Un saludo a la distancia, apreciados hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales, especialmente en este, en su canal Semillitas del Torito Una vez más, Dios permite compartir el mensaje de hoy con amor, con cariño, con respeto, pero con la verdad, con las sagradas escrituras de los hermanos Hoy damos la bienvenida a mis sobrinos, Anthony Un saludo a la distancia y un abrazo espiritual a ustedes que nos siguen, hermanos Y Jonás Un saludo a la distancia, queridos hermanos, que nos siguen a este, su canal Semillitas del Torito esperando esta hermosa enseñanza que hoy nos va a traer mi querido tío, a Nate Y recibe también un saludo de parte de mi esposa Rosa que nos envía, que nos manda con amor y con cariño Hoy desee el espacio a mi sobrino para llevar el mensaje a Dios La tendremos de vuelta, si Dios lo permite, en la próxima enseñanza Hoy, una pregunta vamos a llevar al aire ¿A qué rebaño perteneces? Y ojalá que nos la contestemos con las sagradas escrituras ¿A qué rebaño perteneces? ¿En qué rebaño estás? Es el mensaje de hoy Pero para poder iniciar debemos ponernos la presencia de Dios Pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe Que nos envíe de su Santo Espíritu para que ponga en nuestra boca lo que debamos decir Para la gloria de su Santo Nombre Que no seamos nosotros que hablemos por nuestra propia cuenta Sino que sea Dios a través de su Santo Espíritu Puede llevar el mensaje, la buena noticia Y a través de las sagradas escrituras Y lo vamos a hacer, nos vamos a exponer en la presencia de Dios Diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Santo y Divino Espíritu Destruye en mí toda pereza espiritual Toda indiferencia, toda duda, todo miedo Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría Dame sabiduría y entendimiento Los dones y frutos de tu Santo Espíritu Para leer, comprender, predicar y obedecer tu Santa Palabra A ti, Divino Espíritu, que eres Dios Y siempre me acompañas A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración Por los siglos de los siglos, Amén Y empezamos esta enseñanza En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Muy bien, vamos a iniciar con San Juan, capítulo 10, versículo 11 en adelante Hay un rebaño Como hay un solo pastor Pero también nos va a enseñar las Sagradas Escrituras De que hay unas ovejas que no están en el rebaño de Cristo Por la cual debemos luchar Para que esas ovejas vuelvan Regresen al único rebaño Con el único y verdadero pastor Vamos a escuchar qué nos dice San Juan, capítulo 10, versículo 11 y siguiente Yo soy el buen pastor Está hablando el Señor, el Maestro, el Rey de Reyes Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por las ovejas No así, el asalariado Que no es el pastor Ni las ovejas son suyas Ah, hay otro que se hace pasar por pastor Pero es asalariado Y las ovejas no son suyas Es decir, hay otras ovejas, sí Hay otros pastores, sí Pero no son los de Cristo Siga Cuando ve venir al lobo Huye, abandonando las ovejas Ah, se dan de cuenta ¿Por qué no son las de Cristo? Porque cuando ven venir al lobo Huyen, abandonan ¿Por qué? ¿Por qué abandonan las ovejas? Porque están solamente por el salario No les interesa Siga Y el lobo las agarra y las dispersa Ah, y eso es lo que está sucediendo Hoy actualmente Muchos lobos voraces que no son animales Están destruyendo, devorando esas ovejas Que andan como o sin pastar Tristemente ¿Por qué? Porque no están en el verdadero rebaño Y no están con el único pastor Que ahorita vamos a ver ¿Dónde es? Siga A él solo le interesa su salario Y no le importan nada a las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco a los míos Con amor Con amor Con cariño Con la verdad En la mano Invitarle A que se pregunte ¿Estás En el rebaño de Cristo? ¿O estás en el rebaño del asalariado? Pregúntate internamente Busque la Sagrada Escritura No te dejes engañar No te dejes engañar hermano No católico Quienes nos siguen Es hora De preguntarme Oye ¿Yo en qué lugar estoy? Hay un verdadero pastor El que da la vida El que a él Él conoce Sus ovejas Y las ovejas Conocen a ese pastor ¿Eres tú una de ellas? Ojalá que la respuesta sea así Siga Jonás Lo mismo Que el Padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre Y yo doy mi vida por las ovejas Tengo otras ovejas Que no son de este corral Otra vez Jonás Tengo otras ovejas Que no son de este corral El Señor pide Que le prediquemos A esas otras ovejas Que no son de este corral ¿Para qué? Dale Tengo otras ovejas Que no son de este corral A esas también las llevaré Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Con un solo pastor Para eso Para que haya un solo rebaño Como hay un solo pastor El Señor El Señor Ha dejado Ese rebaño A disposición De un representante ¿Tú qué ves? ¿Estás viendo este video? ¿Estás en ese rebaño En el que ha encargado Jesús Al que vamos a nombrar ahorita Según las Sagradas Escrituras? Si no estás ahí Debe preguntarte Entonces ¿En dónde estás? ¿En esas ovejas Que están en otro rebaño? Entonces No estás con el verdadero pastor Mire San Juan Capítulo 21 Versículo 15 El Señor Deja ese rebaño Que es suyo Al cual Él conoce Y sus ovejas conoce Lo deja encargado A alguien ¿Estás en este? En la que vamos a escuchar ahorita En la que vamos a compartir En San Juan 21 15 Escuchen como lo dice Cuando terminaron de comer Jesús Dijo a Simón Pedro Simón Pedro Un personaje Vamos a ver ¿Qué le dijo? Dale Simón Hijo de Juan ¿Me amas Más que estos? Contestó Sí señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta a mis corderos Ah El Señor Ya le va dando Una autoridad A San Pedro A ese representante Que ha dejado aquí en la tierra Pedro ¿Me amas Más que estos? Los once Con el doce Los que les acompañaron Me amas Más que estos Sí señor Tú sabes que sí Ah Apacienta a mis corderos Esos corderitos Esos doce Con él Es decir once Apacienta Y no queda ahí Continúa Por segunda vez Le preguntó por segunda vez Simón Hijo de Juan ¿Me amas? Pedro Volvió a contestar Pedro Ese Esa cabeza Esa Esa es representante El Señor Ha puesto en la tierra Para guiar Su rebaño Escuche Sí señor Tú sabes que te quiero Jesús les dijo Cuídate mis ovejas Cuídate mis ovejas Recuerda que hay unas ovejas Que el Señor Sabe cuáles son Esas ovejas Sabe quién es el Señor Pero hay otras Recuerda San Juan 10 Que compartimos ahorita No sé en adelante Hay otras Que no son de este rebaño Que hay que buscarlas Repítalo Anthony Jesús les dijo Cuídate mis ovejas Cuídate mis ovejas Un representante Estás allí Estás siendo cuidado Por ese Ese guía Ese pastor Ese papa Ese líder De la iglesia Si no No perteneces Al rebaño de Cristo Y lo va a decir Por tercera vez Para que no quede Duda alguna De que hay un representante Que guía El rebaño de Cristo Siga Insistió Jesús por tercera vez Simón Pedro Hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se puso triste Al ver que Jesús Le preguntaba Por tercera vez Si lo quería Y le contestó Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Entonces Jesús les dijo Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas ¿Por quién te está dejando apacentar? ¿Por quién te está dejando guiar? ¿Por Pedro? ¿Por el representante de Pedro? ¿O por esos pastores asalariados? Es momento de reflexionar Si El Señor deja su rebaño En una En una Sola iglesia San Mateo 16, 18 En una sola Pedro Allí Cabeza Autoridad Para guiar el rebaño de Cristo Para instruir Para guiar espiritualmente A ese rebaño Hacia Dios Pero que también tiene la tarea De ir A buscar A las otras ovejas Que no pertenecen Al rebaño de Cristo Porque los lobos La han agarrado Escucha San Mateo 16, 18 Y ahora yo te digo Tú eres Pedro Pedro Al que le han encargado Al rebaño Tú eres Pedro O sea piedra Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Mi No hay más Mi Otras ovejas Están en otras iglesias Pero en la de Cristo Está Pedro Siga Los poderes de la muerte Jamás la podrán vencer Yo te daré la llave Del reino de los cielos Autoridad Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Autoridad Pedro Tú estás en ese rebaño ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te sientas a meditar Y a estudiar La Sagrada Escritura Oye Hay un rebaño Hay un pastor El que da la vida Por sus ovejas Hay otros Que viven del salario solamente A lo que ve El lobo Salen corriendo No le importan Esas ovejas ¿Por qué no? ¿Por qué no se pregunta Interiormente Con la Biblia en la mano Oye Yo estoy en el lugar equivocado Sean humildes Sencillos Para aceptar La voluntad de Dios Por eso Con amor y cariño Nos dirigimos a ustedes Para que puedan Con la Sagrada Escritura Analizarlo Estudiarla Estudiarla No le vamos a decir Que tengan que competirse Oh bendito sea Dios Si es así Pero sí Que reflexione A la luz De la palabra Esa que dice El Salmo 119-105 Lámpara Es para mis pasos Y luz En mi sendero La palabra de Dios Esa es Dios quiere Que nosotros Busquemos ese rebaño Que estemos en el rebaño Ciertamente Esa guía Que Dios ha puesto Para guiar a su rebaño Es pecador Y va a tener Sus tropiezos Pero Dios Lo va A Va a rogar por él San Lucas capítulo 22 versículo 31 Por ese pastor Que ha puesto De guía de su iglesia Sabe Y ciertamente Satanás va a querer Golpearlo Y hoy Ustedes se podrán Dar de cuenta De que el Papa Está siendo golpeado Por Satanás Por sus instrumentos Pero escuchen Lo que dice El Señor ¿Cómo vela al Señor Por ese representante De su rebaño Aquí en la tierra? Escuchen San Lucas capítulo 22 Versículo 31 Simón Simón Mira que Satanás Ha pedido permiso Para sacudirlos A ustedes Para sacudirlos Y lo está haciendo Si Está moviendo duro La iglesia católica La está sacudiendo Y el Señor Está ahí Escuchen Lo que dice Como trigo Que se limpia Pero yo He rogado por ti Ah Yo He rogado Por ti ¿Por qué? Porque le ha dado Una tarea grande De guiar El rebaño De él Si Yo he rogado Por ti Para que tu fe No se venga abajo Y escuchen Lo que viene Y tú Y tú Cuando hayas Vuelto Tendrás Que fortalecer A tus hermanos Tendrás Tendrás que fortalecer A tus hermanos Cuando te levantes Tendrás que motivar En la fe A tus hermanos Tendrás que guiar Ese rebaño Que yo le he encomendado Porque ciertamente Hay lobos voraces Que no van a perdonar Ese rebaño Lo dice Hechos de los apóstoles Capítulo 20 Versículo 28 Y esa es la tarea La tarea Que no deben Dejar A un lado Nuestros líderes Nuestros Representantes Con Dios Aquí en la tierra Los obispos Los cardenales Los presbíteros Los ancianos Como lo llaman Las sagradas escrituras Es la tarea Escúchenlo Cuiden de sí mismos Primero Cuiden de sí mismos Y de todo el rebaño En el que el Espíritu Santo Les has puesto Como obispos O sea Supervisores Ah Y de todo el rebaño Siga Pastoreen la iglesia Del Señor Otra vez Pastoreen la iglesia Del Señor La iglesia Del Señor Que él adquirió Con su propia sangre Ah Se dan de cuenta Porque él dice Conocer la suya Y la suya Me conocen a mí Porque son fieles A la doctrina de Cristo Son fieles A la iglesia Que Cristo ha dejado Son fieles A ese guía Que Dios Ha puesto Aquí en la tierra A Pedro Encargado De su rebaño Otros que no son Fieles a ellos A Pedro Son fieles A otro pastor Cuidado Y debemos Advertirles Que es un error Escuchen Sé que después De mi partida Se introducirán Entre ustedes Logos voraces Ah Esa es la advertencia Que dice don Pablo Sé que después Que yo me vaya Se van a introducir Entre ustedes Logos voraces Ah Y algunos animales No No son animales Escuchen Que no perdonarán Al rebaño Ese es el detalle No van a perdonar Al rebaño De Cristo Van a tratar De dividir Satanás Eso es lo que hace El que divide El rebaño De Cristo Lo quieren abrir Uno para un lado Otro para el otro Y van creciendo Lo que se denomina Septas Otras ovejas No van a perdonar Al rebaño De entre ustedes mismos Surgirán Hombres Que enseñarán Doctrinas Falsas E intentarán Arrastrar A los discípulos Tras sí De entre ustedes mismos Habrán hombres No son animales Hombres Repítalo De entre ustedes mismos Surgirán Hombres Que enseñarán Doctrinas Falsas Doctrinas Falsas Esa es el pecado Ese es el delito Que como no están En el rebaño De Cristo Van a enseñar Doctrinas Falsas Y van a Dividir El rebaño De Cristo Siga E intentarán Arrastrar A los discípulos Tras sí Estén pues Atentos Estén atentos Y recuerden Que durante Tres años No he dejado De aconsejar A cada uno De ustedes Noche Y día Incluso Entre lágrimas Incluso Entre lágrimas Él suplica Pide mucho Y San Pedro Viene a aconsejar En primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 1 A los ancianos A los presbíteros A los supervisores A los obispos A los que Dios Ha puesto allí Para guiar a su rebaño Un consejo Solo un consejo Que no descuiden El rebaño De Cristo Porque hay muchas Ovejitas Que estaban En el rebaño De Cristo Y se han ido ¿Por qué? Porque los guías Que Dios Ha puesto al frente Se han descuidado El rebaño Entonces San Pedro Viene a darle Un consejo Escucha el consejo De San Pedro Dale Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 1 Y siguiente Dale Ahora me dirijo A sus ancianos Dado que yo también Soy anciano Testigo de los sufrimientos De Cristo Y espero Sé partícipe De la gloria Que Que ha de manifestarse Apaciente El rebaño De Dios Otra vez Apaciente El rebaño De Dios Líderes Representante Nuestro Aquí en la tierra Para con Dios Apaciente El rebaño De Dios El de Dios Siga Cada cual en su lugar Cada que Cada cual Donde se encuentre Cuídenlo No de mala gana Cuídenlo Cuídenlo Se están yendo Las ovejas Para otro rebaño Para otros pastores Que no son Donde de Cristo Cuídenla Suplica Pedro Un consejo Cuídenla Sino con gusto A la manera De Dios A la manera De Dios No a la manera Del mundo Que es a la manera Del salario No a la manera De Dios Dale No piensen En ganancias Sino háganlo Con entrega generosa No piensen En las ganancias Sino con una entrega Total Espiritual Para que ese rebaño De Cristo Que adquirió Con su sangre No se Disperse Repítalo Anten Apaciente El rebaño De Dios Cada cual En su lugar Cuídenlo No de mala gana Sino con gusto A la manera La corona Por la cual Nosotros estamos Luchando Encontrar Pero ustedes Que son nuestra guía Van a encontrar Esa corona Y ciertamente El Señor Pues invita A que esos Verdaderos pastores De Cristo Verdaderos Del rebaño De Cristo No descuiden Ese rebaño Van a tener Sus recompensas Primera de Timoteo Capítulo 5 Versículo 17 Los ancianos Que son buenos líderes Los que son buenos líderes Los que son buenos pastores Del rebaño De Cristo Recibirán Doble honor Recibirán Doble Honor O doble Remuneración Dice nuestra traducción Dale Los ancianos Que son buenos líderes Recibirán Doble honor Y remuneración Sobre todo Sobre todo Sobre todo Los que llevan Los que llevan El peso De la predicación Y de la enseñanza Sobre todo Los que llevan El peso De la predicación Y de la enseñanza De esa manera Se cuida El rebaño De Cristo Predicándole Constantemente A través De las Sagradas Escrituras Dándole la enseñanza De las Sagradas Escrituras Para que ese rebaño No se vaya a dejar Llevar Por otros pastores Falsos Esa es la invitación Que hace el Señor ¿En qué rebaño estás? ¿Estás en el de Cristo? ¿Estás en el único Y verdadero pastor? Ojalá Ojalá que sea así Si no Nunca es tarde El Señor espera La iglesia católica Espera el regreso De ustedes hermanos No católicos No lo dejemos Pasar Según la Sagrada Escritura Hemos compartido Con ustedes Cita bíblica ¿Para qué? En un momento A solas En un momento En que usted diga Oye Voy a Voy a Examinar las Escrituras Para ver si realmente Lo que han compartido Es verdad Pueden meditar A través de la palabra Y descubrir la verdad En Cristo Es la verdad De Cristo Esto no lo hemos inventado Nosotros No Es que Dios Ha establecido Ese rebaño Ese único Verdadero pastor Que da la vida Por sus ovejas Y al cual Ha encargado Desde San Pedro Y toda la sucesión Apostólica Bien Hemos Finalizado Esta enseñanza Que Dios nos ha permitido Hoy Compartir con ustedes Y Finalmente Pues Nos Despediremos Si Querido hermano Antes de terminar Esta hermosa enseñanza Va a invitarle Andan a que se suscriban A nuestro canal Semillitas Del Torito Y a nuestro canal En el cual estamos montando Las enseñanzas Del Padre Luis El Torito Y darle a la Tintin Campanita Para que le lleguen Más videos Y para Todos los días Las reflexiones Con mi querido tío Anel Para que no se pierda Ninguna Todos los viernes La coronilla La oración A la Divina Misericordia A las 3 de la tarde Para que ustedes Nos estén Acompañando Bien tío Así es Yo voy a aprovechar La oportunidad De mandarle un saludo Que tengo días Que nos saludo A mis hermanos Pedrito y Gisela Esa pareja Que Dios Ha unido Y que Siempre está Pendiente La enseñanza Apoyando Las enseñanzas Compartiendo Las enseñanzas Contribuyendo Con este proyecto De evangelización Dios Le bendiga Dios Le acompañe Siempre Y que Lo que su buen corazón Desee El Señor Se los cumpla A Roberto Roberto Y su esposa Delia Mil bendiciones El Señor Sigue iluminándoles Cada día Sus pasos Para que pueda Seguirle A través De las sagradas Escrituras A nuestro amigo Ted Ted Y Paulina Bendiciones Muchas bendiciones Que el Señor Cada día Les ilumine Les fortalezca En la fe A nuestra Hermanita Carmencita María Quiere que Abraham Vaya para República O Dominicana Dios le bendiga Gracias por ayudarnos Para compartir El mensaje De hoy Y a ustedes No se queden Con la enseñanza Ayúdanos En este proyecto Ustedes pueden Ser partícipes En este proyecto Este canal Semillita Ustedes pueden ser Semilleros Claro ¿Cómo? Compartiéndola ¿Cómo? Suscribiendo E invitándole Además que se suscriban Al canal Para que la palabra De Dios siga Siga avanzando Siga avanzando Y le demos Todo el tiempo La gloria a Dios Ayúdenos Ayúdenos Nada cuesta Suscribirse Dale Darle me gusta O darle no me gusta Pero hagan algo Así han demostrado Que han visto El video De esa manera También le están apoyando Bien Nos despedimos Agradeciendo a Dios Todo poderoso Invisible Pero todo Poderoso Por este Gran momento Que nos ha permitido Compartir Su palabra Pedirle a él Que Esa semilla Que ha Dejado hoy Regar A través de las redes sociales Y él la haga germinar La haga dar fruto Fruto en abundancia Fruto de vida eterna Para gloria De su santo nombre Y él Que ha creado el cielo La tierra El mar Y de todo Canto lo llena a él Sea la gloria El poder El honor La adoración Por los siglos De los siglos Amén